Es bueno que continúe con nosotros, porque le quiero decir que el fruitcake ya se va a ir al horno. Se va en ese momento. A 3.50 grados Fahrenheit. Y puede usar unos moldes como los están ahorita de moda, que son estos, son de cartoncito, que están muy monos. Y los puede hornear, aquí también holgazana los tiene, vean nada más. O puede usar usted un molde de panqué como el de siempre, en mantequillado y en harinado, por supuesto. Y se van al horno por aproximadamente una hora, hora quince, ¿ok? Retiro los moldes, Manny. Por favor, sí. Y yo no le puse acitrón, ¿eh? No le puse acitrón porque creo que no se vale estar usando las biznagas para hacerlo. Vámonos al pavo. El pavo, fíjense bien todo lo que le voy a decir, porque es muy importante. Hoy tiene que descongelar su pavo. Hoy que es lunes tiene que descongelarlo. El proceso de la descongelación del pavo es muy fácil. Tiene que sacarlo. Déjenlo en la bolsa, por favor, donde está. Háganlo unas pequeñas incisiones. Y póngalo en una charola honda con una rejilla como lo tenemos aquí. Fíjense muy bien. Aquí tiene un espacio. Entonces va a estar drenando esa sangre, la sangre que le va a salir, la sanguasa que le va a salir. La vamos a sacar y la vamos a tirar, ¿ok? Ya que está muy bien descongelado nuestro pavo, lo vamos a hidratar. Viene de un proceso de congelación de aproximadamente hace un año. Entonces lo que tiene el pavo es que está deshidratado. Hay que nuevamente hidratarlo. Yo lo que hago es que de la noche del 23 al 24 lo meto en una cubeta limpia, por supuesto, y lo pongo con agua fría, con hierbas de olor, sal y pimienta. Y lo tapo perfectamente y lo dejo en un lugar frío, lejano de perros y de gatos. ¿Ok? Ya que hicimos este proceso de hidratación, señora, toda la noche del 23 al 24, ya nuestro pavo está hidratado, ya está rico, ya está listo para cocinarse. Ya tiene un sabor extra, ya lo hidratamos. Por eso digo yo que los pavos no se inyectan. Si usted inyecta un pavo, señora, es como si inyectar, voy a hacer la comparación, como todos los años lo hago, es como si inyectar un cadáver. Si usted inyecta un cadáver, ahí se queda el liquidito. O sea, lo que le va a inyectar ahí se va a quedar. No se va por el torrente sanguíneo. Exactamente, no hay un torrente sanguíneo que lo lleve a curar la enfermedad. Entonces, si usted inyecta el pavo en la pechuga, pues sí, a la gente que le toque este pedacito de pechuga, le va a quedar delicioso y le va a saber muy bien a brandy o a vino. Por eso insisto yo que de la noche del 23 al 24 vamos a hidratarlo. Se puede hidratar con jugo de manzana, se puede hidratar con vino blanco, que es una delicia. Y bueno, vamos a empezar a hacer otro pavo. Empezaremos, Manny. El pavo tiene unas menudencias que yo tengo aquí, aquí las tenemos, y las voy a poder hacer, las voy a hacer caldito. Me hace falta tantita agua, la cocina le voy a pedir que me entrega agua, por favor. Para hacer un caldo, que lo voy a hacer con cebolla y una hojita de laurel, horta o grasana lo va a hacer. Pero tengo otra opción, puedo hacer esto para mi gravy, para hacer mi gravy. Aquí está, Manny. Gracias, corazón. Vamos a ponerlo aquí. Aquí pongo el agua. Exactamente. ¿Quieres así o más? Más, por favor, hojita de laurel y tantita cebollita, ¿ok? Tengo dos opciones. Guardarlas para el 25, que se me quedan muy bien en refrigeración, las voy a tener mucho tiempo en refrigeración, hasta el día 25. Y puedo hacer un delicioso caldo para mi recalentado, donde le puedo poner arroz, le puedo poner garbanzo. Yo voy a hacer uno también con ustedes el día 24 para el 25. Ahí está ya, se va a hacer eso. Pero esto es para mi gravy, para mi gravy, o sea, la salsa de mi pavo, ¿ok? Pero vamos a empezar por hacer el pavo. El pavo hay que desprenderle esta pequeña piel de la carne. Con la mano la vamos a meter por todos lados. Ajá. ¿Ok? Las cosquillas. Las cosquillas. Vamos a poner mantequilla. ¿Me pasas la sal, por favor? Tengo mantequilla a temperatura ambiente. Y voy a ponerle bastante sal. De la otra sal me pongo, perdón. Y pimientas. Muy bien, y pimientas. Voy a poner sal. Suficiente sal. ¿Me puedes hacer, me puedes, este, así que pimientar aquí, por favor, hermosa? Sí, sí, mi niña. ¿Dónde te pigmenteo o qué? ¿Verdad? Con esto, con pimienta aquí. Y les voy a decir cuánto tiempo lleva de cocción un pavo. Si mi pavo pesa 6 kilos, son 6 horas de cocción. 6 horas a una temperatura baja de 100 grados. Es muy importante. Una regla de gastronomía es trozos grandes de carne, tiempos largos de cocción. Pedazos pequeños, tiempos cortos de cocción. ¿Más, Manny? Uy, sí, muchísimo. Sí, sí, chón. Es increíble. No, porque tienes que hacerle así. Y le quiero decir que con estos chips que le estoy dando le va a quedar un pavo delicioso. ¿Ok? Ya lo tenemos aquí. Gracias, ahora sí, corazóncito. Así. Y ahora voy a tomar trozos de mantequilla. Y voy a ponerlos en la piel. Entre la piel y la carne los voy a poner. Es muy importante esto porque esto le va a dar mucha humedad. Y la humedad le va a dar hidratación. Y la hidratación le va a dar sabor. Entonces podemos ir metiendo esto aquí. No importa que sea cuánta sea. De verdad, no pasa absolutamente nada. Se va a deshacer mantequilla. Muy bien. Muy bien. Ahí va ya la mantequilla. Ahí va ya la mantequilla. Ajá. Lo hidratamos muy bien por afuera. Y le voy a poner unas manzanas. Qué rico. ¿En dónde maniaban las manzanas? Voy a tener que hacerlo aquí. Ajá. Limpiamos rapidísimo, corazón. Sí, mi niña. Estas manzanas que le estoy poniendo al pavo, le quiero decir que las voy a retirar. Ahorita les voy a decir por qué. Yo me acuerdo del año pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú díselos. ¿Te acuerdas? Porque la gente no rellena los pavos. Si rellenamos el pavo, sí le damos un sabor extra, pero es un desperdicio tremendo. Claro. ¿Ok? Claro. ¿Listo? Sale todo esto, corazón. Ya, vámonos. Perdón que dice aquí, pero... Eso también, mani. Ya sale. Vámonos. Vámonos todo. Vámonos. Las manzanas le van a dar un sabor extra, pero son manzanas que están recogiendo todos los caldos, toda la sangre, toda la sanguasa que está saliendo del pavo. Entonces, estas manzanas son las que tenía el pavo, que yo ya tengo listo. Adentro las retiro y se van a la basura. Ya lo que llevan no nos interesa. Claro. Bueno, ok, tengo mi cordón aquí listo. Olga Zana, en esta olla vas a empezar a hacer el gravy. ¿Aquí? Ok. Ok. Es muy importante que lo hagas despacito, ok. Sí, mani. Vas a poner primero la mantequilla. Muy bien. Déjame tomar. Y cuando se funda me avisas. Muy bien, mani Muñoz. Va un trozo de mantequilla al ambiente, señora. Ok. Estamos trabajando para que usted vea y que... Ya no se va. No se va. Ya no se va. Eres un tontis. ¿Qué dicen esos chistoretes? ¿Pero qué crees? No es que se vaya, es que si no lo amarro, se desparrama y se ve feíto. No estaba muerto, andaba disparranda. Papel aluminio suficiente. En cruz. Muy bien, Cristian. Ah, ya saben. ¿Por qué en cruz? Porque lo vamos a hacer como michiote. Como michiote. Se va a temperatura 100 grados por aproximadamente, este pavo es de 4 kilos por 4 horas. Y voy a bañarlo con vino blanco. Para eso le estoy haciendo su cunita. Es como una cunita la que estamos haciendo. Ya hay unas bolsas muy lindas también que nos pueden servir, señora. Pero le quiero decir que a mí esas bolsas sí me gustan, pero no me terminan de enloquecer. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí, porque las bolsas las vamos a tener ya cerradas y todo el tiempo. Y a mí me parece muy lindo y muy buena idea y hacer un pavo como se debe hacer, sacándolo del horno, bañándolo constantemente con los jugos que estás sacando. Ajá. Y eso me va a ayudar muchísimo a tener este exquisito gravy que no tengo por aquí, ahorita se los voy a enseñar en el rompecortes, se los voy a enseñar que es mi, mis jugos que soltó el cal, el, el, el pavo. El pavo, el pavo, y aquí están ya aquí, perdón, aquí los tengo, estos son, aquí los tengo, aquí están ya listos. Ya están. Yo el gazana está haciendo el roux, que es mantequilla. Harina. Y harina. Ese es un roux, es lo que me va a ayudar a espesar. Muy bien. ¿Ok? Ok. Y aquí ya tengo todos los jugos que soltó el pavo. Ahí está, Manuel. Así te voy a, así se robó. Ese es un poquito más de harina. Y los tenemos que ir, ya voy, ahí voy, ya sé que me tengo que ir, así me traen, con los tiempos bien correteada. Como andamos todos en esta época. Exactamente. Hasta aquí andamos así. Estamos en tiempo, corazón. Y lo único que vamos a hacer es agregar aproximadamente dos tazas de los jugos que soltó el pavo. Eso es lo único. Ya estamos arriba. Ahí está. Y con la ayuda de un batidor de globo, voy a tener este gravy delicioso, que estoy haciendo con todos los jugos que soltó el pavo. Aquí. Que previamente ya está colado. ¿Ok? Ok. Usted puede decir, a lo mejor se van a formar grumos. No, no se van a formar grumos, se van a estar deshaciendo conforme vamos trabajando. Muy bien. Si tiene alguna duda, ya lo sabe a dónde puede ocurrir. Me puede hablar por teléfono o nos podemos ver en Facebook en Cocinemos Juntos, Cadena 3. Aquí el gravy se va a estar empezando a hacer. Y luego ya le puede usted poner un toquecito de brandy, de vino blanco, de vino tinto y sazonar. No se vaya porque vamos a continuar con toda la explicación para que usted tenga un delicioso pavo navideño para dentro de dos días. Esto es Cocinemos Juntos. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos.